Hola amigo, Benedicto XVI destacó el pasado miércoles 29 de octubre que la Iglesia da a sus hijos raíces y alas. Lo hizo al inaugurar un centro australiano de acogida de peregrinos, Domus Australia, en el centro histórico de Roma. El Papa afirmó que los niños deben recibir de sus padres raíces y alas, de igual forma que de la Iglesia también nosotros las recibimos. El pontífice se refirió a esa raíz y esas alas como la fe de los apóstoles, transmitida de generación en generación y en la gracia del Espíritu Santo, transmitida sobre todo a través de los sacramentos de la Iglesia. Citando al poeta alemán von Goethe, el Papa afirmó que las raíces son solo una parte de la historia. Durante el acto, el Papa rezó para que los peregrinos que pasen por la casa de acogida de los peregrinos australianos puedan regresar a sus hogares con una fe más firme, una esperanza más jubilosa y un amor más ardiente por el Señor, dispuestos a comprometerse con ardor renovado en la misión de testimoniar a Cristo en el mundo en el que viven y trabajan. Muchas generaciones de peregrinos han llegado a Roma procedentes de todas las partes del mundo cristiano, afirmó el Santo Padre, con el fin de venerar las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo y profundizar en su comunión con la Iglesia de Cristo fundada sobre los apóstoles. Y de esta forma fortalecen las raíces de su fe, que son la fuente de la vida en la que se apoyan. Y con esta noticia me despido de ti hasta mañana. Aquí te espero para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI.